El primer regidor de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, Ingeniero Joe Rengifo Vázquez, acompañado del gerente de Planeamiento y Presupuesto de la misma entidad, Ingeniero Ludvín Vázquez Ruiz, llegó hasta el cacerío Zuni Playa, con la finalidad de supervisar el avance significativo que muestra la refacción del puente peatonal que cruza el río Chanuzzi en el citado lugar. En la zona, se constató el cambio total del maderaje a lo largo de la estructura del puente, que garantizará el pase permanente de la propia población de Zuni Playa y de otras comunidades. Se conoció además que estos trabajos obedecen al informe de riesgo que fuera elevado por la Secretaría Técnica de Defensa Civil, en el que se señaló el mal estado de la estructura que ponía en riesgo la vida de las personas. El teniente alcalde de Alto Amazonas, Joe Rengifo Vázquez, dijo que el avance de los trabajos supera el 90%, por lo que en los próximos días se hará la entrega oficial de dicho trabajo. Realizando un trabajo de inspección ocular en el mismo lugar de los hechos, he podido constatar y verificar el cambio total de maderaje, madera de la zona de buena calidad, para que este puente sea transitable y era una preocupación grande, ya en su totalidad estaba deteriorado y ya no podía circular ninguna motocicleta, ni personas, ya, en las cuales preocupaban las autoridades de acá, de este sector de Zuni Playa, que siempre estaba afectado por inundaciones y preocupado también la gestión municipal encabezada por el profesor Evertuesta, de realizar un compromiso, en las cuales pues ya en un 98%, falta algunas, su respectivo pintado y de entregar a la población y que lo cuide, porque es plata de ellos también, en beneficio de poder mejorar las condiciones de transitabilidad en este sector de Zuni Playa, que une a nuestra ciudad de Yurimagua. El informe de defensa civil, de los técnicos profesionales, en las cuales ellos han hecho toda la documentación respectiva y en eso se ha podido hacer con el apoyo de las gerencias pertinentes, poder hacer este trabajo con manos de obra calificada, con técnicos y supervisión respectiva y se puede constatar y la población y las autoridades están más que agradecidos por el apoyo de esta gestión municipal. Ahora, lo que se tiene previsto en adelante es el cuidado por parte de la población y luego también una entrega o recepción oficial de la obra. Sí, exactamente, eso es el compromiso que tienen las autoridades, la entrega de este puente ya en sus condiciones bien favorables para que ellos también cuiden y protejan y que también que hagan un trabajo de sensibilización a la población y a las personas que ingresan acá en nuestra, en este sector de Zuni Playa. Por su parte, las autoridades del caserío saludaron el trabajo de la autoridad municipal por el mejoramiento del puente que a diario les permite desplazarse de un lugar a otro. Gracias a ustedes que están viniendo ya a verificar la obra, ya se está terminando en su totalidad, nada más falta el pintado que estamos esperando, las pinturas para que se termine la obra ya pues y se pueda dar el puente para que puedan pasar los motocarros, solo que no nos gusta que pasen en la noche los madrereos que transitan en la noche por aquí por este puente. Ahora, el compromiso de ustedes como población es cuidar también de este puente. Sí, eso es lo que nosotros siempre miramos, cuidar el puente, pero no es justo pues este señor periodista que es una vía que es transitable que se cuide, no se averigua cuidar pues ya que la gente transita, imagínate cuidar, impedir el pase que pasen por aquí por este puente, es un problema, siempre va a seguir siendo ese problema para nosotros el cuidar del puente. Agradecemos a las autoridades que han puesto sus apoyos aquí en el puente, han puesto sus esfuerzos, sus gestiones, todo eso para nosotros, les agradecemos muchísimo porque ya que el puente está ahorita, ya está mucho mejor, eso es lo que queríamos, que se le haga bien la obra, con buena madera, está todo, está todo, está cambiado ya gracias a la municipalidad que nos ha apoyado pues en este trabajo. ¡Vamos amigos, vamos!